F**k you, maldita sea, porque pierdo en el cincuenta En serio, quiero pasármelo ya, después quiero leer el reto después No, es que no es el reto, es el dibujo que hice De tu cosa Que guapo, eh Bueno, si me encanta lo pongo de perfil En YouTube Tiene colores Lo coloreo yo No, por favor Por favor, no Ya viste lo que pasó con el cubo Cubo blanco, si viste lo que pasó con él Ya, deja de poner dibujos así Pero, es que eso es porque fue a mano Claro, el primer pago de interés de Emilio Tu primero Dile que me pague el p**o llavero Uy, ya no voy a pagar yo Ya, pasé el sesenta Me ha quedado bien, incluso las manos que me estresan más Pero, me quedaron bien Parece, no, no mentira Tiene cara de, de, que hago con mi vida Básicamente lo mismo que tú Es un secreto Dez le dar basicamente Y ya na ve ez Dije Elimės